Creo que es mejor no saber quién es el más rápido de todos. Mira, no hay presiones, no hay trofeos, solo correr. Eso es todo lo que quiero. A Francesco es lo que le gusta. ¿Qué crees? Sí me obsequiaron los cohetes. En la línea de meta te espero. No, si yo llego primero.